Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a ver muchísimos looks y muchos outfits con faldas jeans o de mezclilla que tan en tendencia de moda van a estar este 2024 y también con pantalones, pantalones jeans, algunos de estilo atemporal como estos que estamos viendo por ejemplo y algunos de última tendencia. Vamos a ver cómo poder combinarlos para dar un aire mucho más actual y moderno a estas dos piezas de ropa tan fáciles de tener en nuestro armario. Las faldas jeans es posible que tengas alguna de temporadas anteriores y si no aquí vas a ver muchísimos modelos por si te decides adquirir alguna nueva. Se llevan de todos los diseños desde las que son muy muy largas, también se llevan bastante cortitas o estas tan original por ejemplo una falda cortita con un suplemento de tulle con transparencias. Las transparencias también sabéis que se están llevando muchísimo. Una idea muy original para realizarla en una falda. La puedes hacer tú misma si tienes alguna falda en tu guardarropa que quizá ya no te pones demasiado. Córtala un poquito y añádele un trozo de tela de tulle y tendrás una falda muy muy original y muy en tendencia de moda. Aquí vemos una falda pantalón, aquí vemos una también de cintura muy alta con botones. Estas faldas son de última tendencia pero como os he dicho anteriormente podéis recrear mucho de los looks y outfits que aparecen con jeans o con faldas que ya tengas en tu armario. Aquí vemos un look muy básico y muy sencillo, la blusa o camisa blanca y un jeans. Seguro que todas hemos llevado en alguna ocasión esta combinación de prendas o esta otra por ejemplo, una falda jeans y una camiseta de color negro. Aquí vemos más o menos el mismo look pero con prendas de diseño diferente. La falda jeans es muy muy larga como podéis comprobar. También las vamos a ver con aberturas delanteras. Aquí la vemos combinado con unas botas de color fucsia. Un jeans acampanado, los jeans o pantalones de mezclilla acampanados también los vamos a ver muchísimo. Este 2024 van a estar muy muy de moda. Pero bueno, como siempre os digo chicas, tenéis que utilizar las modas si realmente van con vuestro estilo y se adaptan a vuestra forma de vestir. Si no seguir utilizando las piezas de estilo clásico y atemporal. Pero bueno, está bien saber las tendencias, lo que se lleva y ver si realmente va con nosotras o no. Como os he dicho en muchísimas ocasiones, siempre de la moda lo que se nos acomoda. Que la moda se adapte siempre a nosotras y nunca nunca a nosotras a la moda. La moda y las tendencias actualmente son muy muy amplias. Hay mucha variedad para elegir. Aquí vemos un look muy sencillo, muy actual, muy moderno. Aquí vemos otro que también segurísimo que muchas de nosotras lo hemos recreado en alguna ocasión. El pantalón y la blusa jeans. Aquí vemos otro look también muy muy atemporal, muy sencillo. O este otro con una falda cortita. Con flecos. Si os fijáis, el dobladillo llevaba flecos. Otro look también muy moderno. Fijaros en el dobladillo del pantalón hacia arriba. Una tendencia también que empezamos a ver el 2023 y va a seguir en tendencia de moda todo el 2024. Las faldas asimétricas, como esta que estamos viendo, se llevan en todos los tejidos y en tejido jeans, por supuesto que también. Los bolsos en la cintura. Aquí vemos un look con piezas de fondo de armario. Pero el toque de actualidad se lo da el cinturón con el bolsito. Otra falda jeans, como podéis ver, muy muy original. Faldas jeans, si salís de tiendas vais a encontrar muchísimos modelos. Seguro que encontráis el que os sienta bien, os favorece y os gusta. Aquí vemos una muy sencilla. Una falda jeans estilo tubo o lápiz. Una falda de fondo de armario. Si os compráis una falda de ese estilo, la vais a tener prácticamente siempre. En cambio, las de diseños más vanguardistas es posible que pasen antes de moda. Otro look muy básico, muy cómodo, que también muchas de nosotras lo hemos recreado en varias ocasiones. Aquí vemos una falda jeans con una gran abertura lateral. Otra falda jeans más sencilla, más básica, con botones. Un jeans estilo palazo, con un blazer de fondo de armario. Un look casual, pero el blazer le da ese toque de elegancia. Recordad que si añadís un blazer a cualquier look o outfit, va a ganar en elegancia. Aquí vemos un look muy casual. Otro look que, siendo casual, el tejido de la falda, que es más oscuro, el color del jeans, le da un aire un poquito más elegante. Recordad que el jeans más clarito, más desgastado, vamos a conseguir un look o un outfit mucho más casual. En cambio, si el color del jeans es más oscuro, el look será mucho más elegante. Así que tenerlo muy, muy en cuenta. Por eso, como siempre os digo, chicas, de jeans, de pantalones jeans, es mejor tener al menos tres. Uno muy clarito y desgastado para los looks y outfits más casuales. Otro de tono medio y otro de tono oscuro para cuando queramos recrear un outfit mucho más elegante. Aquí vemos uno precioso de cintura alta. Una falda muy sencilla y muy básica. Un look con falda y camisa jeans. En este caso, la blusa o camisa jeans la lleva por fuera. Una tendencia que también la vamos a ver muchísimo este 2024. Jerseys y blusas por encima de faldas y pantalones. Pero bueno, chicas, como os he dicho anteriormente, las tendencias de moda son muy, muy amplias y prácticamente se lleva absolutamente todo. Y el estilo clásico, atemporal y elegante siempre, siempre está de moda. Así que si de la moda no se te acomoda nada, sigue con tu estilo, con tus prendas de fondo de armario, con esos looks y outfits que te quedan bien y te favorecen. Puedes añadirle algún pequeño complemento de última tendencia, como puede ser un bolsito con algún color llamativo, algún cinturón o el calzado para dar ese aire más actual a los looks. Pero seguir utilizando las prendas de fondo de armario. Otra tendencia es llevar los capazos de paja o esparto que utilizamos para la playa en looks y outfits de invierno. Pero bueno, vuelvo a recalcaros si realmente os gusta y va con vuestro estilo. Aquí vemos un look muy juvenil y muy desenfadado, con una camiseta estampada. Un look con chaleco. Ya sabéis que los chalecos también están muy muy en tendencia. Es una prenda económica y pueden renovar cualquier look o outfits que realicemos con nuestras prendas de fondo de armario. Como os decía antes, este pequeño complemento que va a hacer nuestros looks y outfits clásicos y atemporales un poquito más actuales y modernos. Un pantalón jeans acampanado, tobillero. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.